¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Grade, instructor del Centro de Formación y Capacitación para la Mecánica de Motos, Motoschool. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca del tema de los frenos hidráulicos en la motocicleta. El sistema hidráulico se compone de un manillar, un depósito de contenido líquido, una bomba de presión, ductería o manguera como lo conocemos comúnmente, el cáliper, la mordaza, el disco, bulones y pastillas o fibras de frenos. Es importante llevarlo siempre a un mantenimiento preventivo, esto semestralmente, porque el cambio de estación influye entre agentes climáticos que pueden hacer variables del comportamiento. Es importante reconocer que para este trabajo usted puede realizarlo en su propia casa. Hoy quiero traer para ustedes un ejemplo de cómo lo podemos hacer fácilmente. Acompáñenme. Vamos a ocupar los siguientes elementos, un depósito de contenido líquido y una jeringa, un destornillador Phillips y una llave 8. El procedimiento, colocando el depósito de drenaje en el punto de fluidos, vamos a tener la posibilidad de extraer el contenido líquido bajo presión sin que hayan derrames del mismo. Por otra parte, vamos a venir hasta al depósito en donde vamos a extraer la parte superior y por medio de la jeringa el contenido líquido. Es importante recordar que nuestro líquido de frenos es sumamente abrasivo, por lo que no debe tener contacto con la pintura o metales del sistema vehículo. Ahora que tenemos nuestro depósito completamente libre, vamos a aplicar el nuevo flujo líquido siempre y cuando respetando la normativa que indica manual de fabricante. Es importante reconocer que los líquidos cambian por punto de ebullición y por calidad de contenido. aplicamos la medida respectiva según lo indica el depósito y posterior a esto vamos a ofrecer una mínima de apertura y un bombeo que va a permitir ir drenando el contenido líquido de forma que efectivamente extraigamos del sistema el líquido viejo y posterior a esto obtengamos contenido nuevo dentro del sistema recién drenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!